La política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos concluido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de educarnos, de dotarnos de confianza en el mundo, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian, ya no puedes confiar los mismos, porque obviamente estamos buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. En una conversación previa que tuvimos con Rogelio Gómez Hermosillo, aprendimos mucho. Aprendimos que la política social que hoy hay en el país no está siendo suficiente para atajar, para minar, para reducir esta pobreza necia que lastima a México. Una pobreza necia, profundamente arraigada en más de la mitad de la población. Aprendimos que las transferencias monetarias que está haciendo el Estado, el dar dinerito a la gente más pobre, pues no alcanza, no llega ni a un tercio de lo que realmente se necesita para sufragar los gastos básicos. Aprendimos que hay una confusión con la necesidad de entender algo que es simple y directo. Nos dijo Rogelio Gómez Hermosillo que es el trabajo, el trabajo bien remunerado y el trabajo que genera derechos de largo aliento, es lo que realmente logra reducir la pobreza. Aprendimos muchas cosas y por eso aceptó y estoy muy contento de que haya sido así venir otra vez Rogelio Gómez Hermosillo, porque nos quedó, querido Rogelio, varios temas pendientes. Quedamos en aquella primera conversación y de veras te lo agradezco mucho de tratar de desarrollar esos temas pendientes. El primero de ellos, decías tú, la fórmula necesaria, por lo menos de partida, ya me corregirás, para combatir en serio esta pobreza anesia que lastima tanto a millones y millones de mexicanas, de mexicanos, es un seguro universal. ¿Es correcto, querido Rogelio? Sí, digamos, para decirlo simple y que todo el mundo entienda, que todo el mundo tenga algo como lo que hoy es el IMSS, es decir, que tenga acceso a servicios de salud, que tenga acceso a un sistema de cuidados, no solo infantiles, pero los más importantes de entrada serían los infantiles, y que tenga alguna forma de protección a su ingreso cuando no puede trabajar. Claro. Esos tres pilares de lo que hoy es el IMSS, sumado a un cuarto que está en otra institución, que es el Infonavit, pero forma parte del paquete de la seguridad social que nuestra Constitución tiene, que es la vivienda, el ahorro y los préstamos, el financiamiento para la vivienda, donde vivir, un techo digno, donde vivir, constituyen un piso de derechos sociales del que hoy, más de la mitad de la población está excluido sistemáticamente, y si nos vamos ya un poco más a fondo, veríamos que en realidad, más o menos el 80% de la población no los tiene garantizados, porque entra y sale de la afiliación a la seguridad social, a pasar a otro tipo de trabajos, o a quedarse sin trabajo, donde no los tiene, mal llamados informales, que decíamos, Mauricio, en realidad es la precariedad laboral, el desempleo, que le llama informalidad como si fuera una opción de no querer pagar impuestos, cuando en realidad son trabajar sin derechos, y a veces trabajar con estos derechos, con esta cobertura. ¿Y qué es más del 60% del trabajo real que hay en México, Rogelio, y subiendo? Anda ahí siempre, Mauricio, anda poco más de la mitad, llega a 60 en ciertos momentos, y la clave es entender esto, que no son dos grupos fijos, no es el 60 afuera y el 40 adentro, es el 80 fluctuando adentro y afuera, claro, hay una parte de ese 80 que está siempre afuera, 20, 21, pero hay una parte que entra y sale, entonces los informales, las personas en la informalidad, en realidad es un curso de su ciclo de vida laboral, por haber vinculado la seguridad social al trabajo, pero no al trabajo, al régimen laboral, al tipo de trabajo, a que te contaten, te afilien, tarará, y eso no pasa durante toda la vida laboral de las personas, ni para la gran mayoría de las personas, ahí está el problema. Antes de ir más a fondo con esto que estás proponiendo, entiendo que esto está desarrollado en el Frente contra la Pobreza, Frente Ciudadano, Acción Ciudadana contra la Pobreza, ¿es correcto? Sí, la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, es la propuesta que pone a la deliberación pública, Mauricio. De acuerdo, pero es importante decirlo, por si alguien quiere ir a fondo, que sepa dónde encontrar el desarrollo de esto que nos estás planteando, entonces, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, es en donde lo pueden encontrar si lo buscan en internet. La lista que acabas de hacer, Rogelio, déjame recuperarla, estás mencionando, seguro de desempleo, déjame ponerlo así, estás poniendo acceso a la salud, ¿es correcto? Uno. Este es el número uno. Ok. No te escuché la educación en tu listado. Debemos incluir la educación, asumo. Es clave. Digamos, nosotros, cuando presentamos esto, dijimos que hay dos ingredientes indispensables, porque a todo mundo se le olvidan. Ok. El trabajo, pareciera que el asunto es programas sociales. Sí. Y no es el programa social, es una política social, un sistema de protección social que incluya esto. Y luego ya tuvimos que decir, y por supuesto, perdón, hay un tercero que es clave, educación de calidad con equidad para todas las personas. Ok. Y de calidad, no nada más ir a la escuela. Ok. Entonces, estás diciendo, la gente que trabaja debe tener siempre garantizado una protección social. Lo que significa, ¿qué, Rogelio? ¿Significa que se pueda jubilar, que pueda tener acceso a una pensión cuando llegue el momento de retirarse del trabajo? ¿Significa garantías de protección familiar, guarderías, acceso médico para los suyos también y no solo para su persona? ¿Voy bien? Estoy haciendo este listado deliberadamente para puntualizar antes de tener que ir a un primer corte. Sí, vas bien, pero vamos a armar un debate. Lo que yo estoy diciendo es que eso es para todas las personas. Sí. Trabajen o no. Sí, 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 ok. Pero entonces el trabajo... Y que entonces el trabajo... Sí. ... sea la fuente del ingreso suficiente y de otras condiciones, digamos, de derechos laborales, como es el derecho humano, para que sea la vía de mejorar la movilidad social, mejorar tu construcción de vida. De acuerdo. Y lo otro es el piso de derechos cansado para derecho humano. Personas, trabajen, no trabajen, grandes, chiquitos... Claro, como el agua. Hagamos un corte aquí, te lo ruego, para regresar con Rogelio Gómez Hermosillo a seguir desbrozando esta propuesta que él mismo ha venido impulsando. No se vayan, Rogelio Gómez Hermosillo. Volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta con Rogelio Gómez Hermosillo. Nos decía Rogelio antes de ir al corte, el trabajo es la principal fuente de ingresos de todas las personas. Entonces, es importante que así siga siendo, pero para garantizar que cualquier persona en este país pueda salir de la pobreza, es necesario proteger a todas las personas, todas, trabajen o no trabajen, con un piso mínimo de acceso a los derechos básicos de sobrevivencia, salud, alimentación, naturalmente, acceso, bueno, la salud, acceso a los medicamentos, incluimos siempre la educación y una perspectiva de largo aliento, incluyendo la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Te sigo correctamente, Rogelio? Sí, Mauricio, un poco. Por eso decíamos que el símil es el paquete que hoy está, llamamos seguro social, incluido en Fonavit, quitárselo a la carga de que lo paguen como impuesto a la nómina para convertirlo en derechos humanos y que lo paguemos con impuestos de toda la población. Y eso venía con tu tema, ¿y cómo pagamos eso? Pero justo que el trabajo sea remuneración, sea contrato, sea ir mejorando conforme a la productividad, pero que no sea la vía para financiar la protección social. Ese es el modelo que se inventó en Alemania, tenía lógica en el siglo XVIII, Bismarck, ¿no? Vamos a generar un estado de bienestar y lo van a pagar los patrones, las empresas, porque todo mundo va a tener trabajo, ¿no? Y entonces ahí van a estar pagando salud y la vivienda y etcétera. Y se generaron el modelo de seguridad social contributiva, que no es otra cosa que un impuesto a la nómina. Y es un impuesto entonces a la creación del trabajo, y ojo, todo mundo, es un impuesto a los empresarios, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Es un impuesto, claro, es un impuesto al trabajo, porque si no se vuelve trabajo y ponemos el impuesto en la riqueza. Digo, ya la compliqué, pero... No, no, espera, yo qué bueno que la complicaste. Lo pagan los patrones, sí, pero lo pagan los patrones porque no pagan esa parte del salario, la pagan al INSS. El ingreso es lo que uno gana cuando trabaja, cualquiera. Lo que fluye por el trabajo o por el fruto del trabajo, las cosas que se ponen en el mercado. La riqueza es lo que se acumula. En el libro recientito de Piquetí, de Tomás Piquetí, decíamos, él insiste en tener un mayor impuesto a la riqueza. La riqueza. Es decir, a que quien acumula y hereda demasiado dinero, pues contribuya mucho más a quienes no tienen que heredar más que su pobreza y su historia de pobreza familiar. Entonces hay que quitarle más a esa herencia y a esa acumulación de riqueza para modificar la distribución del ingreso. Él incluso habla de la predistribución del ingreso, que me gusta mucho el concepto, porque dice, si el incentivo es que si tú acumulas mucho, el Estado te va a quitar mucho también, entonces lo que hace es mover el dinero para no perderlo. Entonces se predistribuye y se genera mayor riqueza colectiva. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Hay que cambiar el sistema fiscal como condición para esto que propones? Sí, no hay de otra, Mauricio. Fíjate que México tiene dos problemas. La gente que trabaja gana muy poco, en general toda, pero sobre todo porque mucha gente gana muy poco. Y dos, el Estado mexicano es un Estado pobre también. Es un Estado con muy pocos recursos, que además los gasta mal, ¿no? Tu tema, Mauricio, la falta de rendición de cuentas y la corrupción nos tienen fritos. De un Estado pobre todavía le roban, digamos, y lo gastan mal. Lo gastan mal, sí. Claro, pero de entrada es pobre. O sea, tiene bajo ingreso el Estado para cubrir esto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, Mauricio, esa es la lógica. Para financiar esto necesitamos una reforma fiscal progresiva, bien pensada, que no esté basada en cobrarle más a los mismos, más a quienes trabajan. No esté basada en el ingreso, sí, una parte sí, pues evidentemente, pero que esté sobre todo basada en la riqueza. Y déjame poner una cosa más polémica aún. Por favor. Ni siquiera es cobrarle mucho más a las empresas productivas, sí, que paguen todo lo que les toca, sino a la riqueza de las personas. Es que es la riqueza de las personas el problema. Eso dice Piquetín. No las empresas ricas productivas, si son grandototas y están producen y producen y ganando empleo y pagan bien, pues eso está genial. Que paguen lo que toque. Bueno, tendrán que pagar. Claro, pero si se lo pasas a la persona, el 1% que en México tiene casi la mitad de la riqueza, casi la mitad de los activos, lo tiene un millón doscientas mil personas. Ese dato, repítelo, por favor. Un millón doscientas mil personas tienen la mitad de la riqueza acumulada en este país. De la riqueza, de todos los activos, toda la tierra, todos los activos financieros, toda la propiedad que existe, la tiene el 1%. Y déjame poner la otra parte. Y la mitad de la población tiene... Cero, sí, de riqueza. Sí, tiene ingresos, pero no tiene nada, no acumula nada. Tiene ingresos, tiene muy poco ingreso, pero tiene cero riqueza. Cero riqueza. Esta riqueza quiere decir cuánto se ha acumulado y qué va a heredar la mitad de la gente. Pues eso, nada, no tiene riqueza, no tiene nada que heredar. Y qué hereda un millón doscientas mil personas, todo, la mitad del país. La mitad de todo lo que es este país, que es una potencia exportadora, que tiene un producto interno bruto de los 15 más grandes del mundo. Eso. Yo tengo muy presente, Rogelio, antes de irnos al segundo corte, a ver si nos da tiempo de hablar de esto. Esta discusión que propusieron economistas como Santiago Levy en su momento, en relación con el incentivo que produce o no el ingreso al seguro social para los trabajadores. Es decir, si tú haces un seguro social universal, dijo en un primer momento Levy, después modificó su punto de vista. Pero en un primer momento recuerdo que decía, si no haces una inscripción al seguro social, la gente nunca va a pagar impuestos. ¿Cómo le hacemos para que sí paguen impuestos? Si de todas maneras tienen todo resuelto. ¿Tú tienes eso pensado? No, pero lo bueno es que cambió la opinión, yo creo, pero bueno, no importa. No, el problema es que todo mundo debe contribuir de acuerdo a su capacidad. Eso, eso está claro, pero con el nivel de ingresos de la mayoría de la población que no cubre ni lo básico, su contribución debe ser cero. Cuando, cuando. El problema es que tenemos un. Me tengo que ir a un corte. ¿Por qué es tan importante? No me digas esto. Te lo ruego. ¿Por qué es tan importante evitar? Rogelio, no me digas esto, te lo ruego. Tengo que ir a un corte en este momento y sé que vas a decir algo muy importante después de esta primera afirmación. Regresamos, estamos con Rogelio Gómez, su hermosillo. No se vayan, nos quedan solo ocho minutos de su presencia. No se vayan, por favor. Estamos de vuelta con Rogelio Gómez, hermosillo. ¿Cómo le haré para estirar el tiempo, querido Rogelio? Dos cuestiones fundamentales antes de que termine esta conversación. Qué lástima. ¿Cómo le hacemos para que el Estado incremente su capacidad fiscal? De una manera justa, cobrándole más a los que acumulan más riqueza, pero cobrándole a todo el mundo, ¿no? Es decir, en función de su capacidad de pago, no de manera pareja. Esa es una primera cuestión que me parece importante. ¿Por qué no empezamos por ahí? Tú seguramente lo has pensado. Mira, no me siento experto en recaudación, pero claramente hay dos cosas que hay que hacer. Uno hay que acabar con los regímenes fiscales. No puede haber modelos de negocios basados en devolución de IVA. Ah, ok. O sea, y en condonación de impuestos, por ahí hay una empresa que presume, y un empresario de los cuatro más ricos del país, Alinas Piego, que presume que no paga impuestos. Entonces, y que le quieren cobrar mucho. O sea, eso es lo que hay que acabar. O sea, cerrar toda posibilidad a la evasión de impuestos, empezando por la legal. Yo le reconozco a este gobierno que sí han trabajado en esa dirección, sin duda. Yo creo que Raquel Buenrostro ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, la verdad. Nada más que no mueve lo estructural, pero sí, ¿de acuerdo? No mueve lo estructural, pero cobra mejor. Lo estructural es los regímenes especiales. De acuerdo. O sea, y entonces, que todo mundo aporte de acuerdo a su riqueza. Sí, sí. Y todos decías, muy importante, que todo mundo aporte de acuerdo a lo que es. Y esos son impuestos al consumo. Ok. No hay impuesto más equitativo que el impuesto al consumo. Como, si tú y yo vamos a un súper restaurante y nos gastamos una lana, pues ahí está. De ese tamaño va a ser el impuesto. Y si alguien va a un puesto de tacos, pues de ese tamaño va a ser el impuesto. O sea, ¿no? Así de lógico. Bueno, y tenemos que garantizar que todo el mundo esté registrado en el sistema fiscal. Porque está dentro de parece queso gruller. Sí, sí. Es un problemón de registro fiscal, la verdad. Así es. Y confundimos informalidad fiscal con informalidad laboral. Porque los únicos datos que hay, que son datos, son los laborales, son los de Inegi. Lo fiscal, obviamente, hay cálculos, pero no hay los datos. En fin, no nos metamos ahí, Mauricio. Clarísimamente, necesitamos tax the rich. O sea, poner impuestos a la riqueza. Sí. Para eso, cerrar todas las formas de evasión, incluidos sobre todo los regímenes especiales y la devolución de IVA, la devolución de IVA debería estar prohibida. Se acabó. No hay más. De acuerdo. O sea, si algo queda exento, yo no estoy tan de acuerdo que haya cosas exentes, pero si llegara a haber algo exento, pues una cosa es exento, pero no devolución. El que tiene más paga más. Se acabó. Punto. Se acabó. Y dos, con el IVA sí recaudaríamos mejor. Y ahí vienen ya otras cosas como bajar el uso de efectivo y pa, pa, pa. Pero, digamos, ahí sí no me siento tan experto. Ahora, tenemos el otro problema. Pero el otro, ¿para qué lo usamos, Mauricio? Eso, tenemos el otro problema. Eso es el incentivo. Paguemos más porque clarito está el sistema de salud que empiece a funcionar, que sí haya instancias infantiles y que en el momento que me quede sin trabajo, yo sepa que en un mes o menos me va a llegar por lo menos para no morirme de hambre. ¿Qué más incluye la política de cuidados a la que te referías? ¿Lo puedes listar brevemente, por favor, Rogelio? Mira, de entrada incluye estancias infantiles, tener donde niñas y niños menores puedan estar de manera segura, porque tenemos de las más bajas tasas de participación laboral las mujeres. Es que ese también es el punto. El ingreso familiar, o sea, el ingreso del hogar tendría que ser un ingreso familiar, pero tenemos a 17 millones de mujeres que trabajan todos los días y ganan dinero, este no antes, con cero remuneración. Bueno, claro, sí, así es. Y entonces, el sistema de cuidados tiene, pero no son solo ya niños, también están los adultos mayores, las personas adultas mayores. Sí, ya habíamos hablado de esto. Las personas con discapacidad es mucho más complejo, pero lo necesitamos, pues. O sea, una sociedad que tiene cómo atender a la gente que requiere atención. Sí, 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 de acuerdo. Y tú dices, además, tenemos que mitigar la transferencia neta, esto es muy importante, de recursos, porque esos no resuelven el problema de la pobreza. Entonces, estamos cerrando este programa por donde empezamos el anterior. Nos quedan tres minutos de esta conversación. ¿Tú estás de plano en contra de la transferencia de recursos? No. No. No, no, no. Yo dirige un programa de transferencias. Yo sé para qué sirve eso. Sí. Y cómo se hace más o menos bien. Digo, he ido a 20 países en el mundo para tratar de entender mejor y ayudar un poco. Ayúdanos a entender eso. Pues, mira, claro que hay un conjunto de hogares en México, dado hoy las condiciones de extrema pobreza y exclusión, que requieren transferencias monetarias. Lo que no se puede es que se haga con criterios políticos. No, y de manera poco progresiva, por decirlo menos, o regresiva de plano, porque se da para eso. Lo que pasó fue regresiva. Dejaron fuera más gente pobre e incluyeron más gente de mejores ingresos. No diría rica, pero de mejores ingresos. Y eso en un país como yo. Digamos, el punto no es que no alcanza la transferencia, Mauricio, que sí es un punto. El punto es que solo un tercio de la gente de menores ingresos recibe transferencias. Dos tercios están excluidas, ¿no? Reciben cero de transferencias monetarias. Espérame tantito, porque estamos por terminar. Tú me estás poniendo demasiadas cosas en la canasta. Es decir, fíjate, mantén las transferencias monetarias a las personas que realmente lo necesitan. Eso me estás diciendo. No a los que sí tienen un ingreso suficiente, sino a los que de plano no lo tienen. Añade toda la canasta de derechos sociales de la que ya hablamos. Política de cuidado, salud, educación, vivienda, pensión a la salida de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y, por supuesto, modifica el sistema fiscal para financiar todo esto. ¿Alcanza, Rogelio? Creo que es un dineral lo que me estás diciendo. Sí, pero es una economía que crece porque le quitaste el impuesto a la creación de empleo. Sí. Pusiste incentivos para producir y no para acumular. Sí. Cerraste los huecos. Se genera un círculo virtuoso que sí tiene que dar. O sea, una economía que crece. Y aquí yo confío en mis amigos economistas macro. Yo no lo soy. Yo sí creo que están bien hechos los cálculos para que México sostenga. Cinco puntos decían, ¿no? Sí. Sí. Yo recuerdo aquel estudio. Cinco puntos del PIB, por lo menos. Sí. Sí. Tres para salud y dos para los demás, sí. Pues ahí está, Rogelio. Mil gracias por haber venido de nuevo. Hay una propuesta concreta, con datos ciertos y con un honesto compromiso con los más pobres del país. Gracias por estar aquí, Rogelio Gómez Hermosillo. Un gusto. Ahí enfrenta la pobreza está todo esto. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada, la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendimos bien. Así que si confiamos en nosotros, no somos capaces de organizar, de educarnos, de dotarnos de confianza en nuestra, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar los mismos porque obviamente estamos buscando más poder.